425 teléfonos inteligentes de última generación, 225 de gama media, tarifas de datos, tabletas y el asunto más polémico. El Congreso costeará al Internet que los diputados usen en casa. Se trata del kit tecnológico, el todo incluido que los miembros del Congreso tienen derecho a usar. Algunos ciudadanos ven a los políticos como unos privilegiados y sin embargo el diputado del PP, Antonio Gutiérrez, asegura que no es así, que deben estar permanentemente conectados a Internet y que el ADSL en casa, costado por el Congreso, es algo común en otros países. Lo cierto es que los diputados ya tienen Internet en el ordenador del despacho del Congreso, en el teléfono móvil, en la tableta u ordenador portátil y también, por si fuera poco, en casa. Una cosa excepcional de España, eso lo hay en todos los países de la Unión Europea y en todos los parlamentos. Yo creo que el diputado tiene que estar conectado para uso de trabajo en su domicilio y en cualquier sitio, porque el diputado pesa todo el diputado y el senador y los parlamentarios. Gutiérrez asegura que como diputado no es un privilegiado porque tiene su puesto asegurado como funcionario, como médico. Sin embargo, se admite que puede haber descontento ciudadano por los sueldos que perciben. Y es que solo el complemento que recibe como vicepresidente de la Comisión Mixta para el estudio del problema de las drogas supera los 1.200 euros. Las comparaciones siempre son odiosas y las comparaciones ahí, yo comprendo que ese tema da para mucho jugo, para mucho debate y para mucho titular, ¿no? Pero es que no quiero hacer ningún agravio comparativo ni ninguna justificación que por otra parte a mí no me corresponde hacerla. Yo lo que creo es que lo que hay que hacer es optimizar la gestión que haga el diputado. Pero, ¿qué opinan los melienses de este asunto? ¿Les parece bien que el Congreso coste el internet de la Casa de los Diputados con los sueldos que perciben? ¡Oh, muy bien! ¡Es una maravilla como todo! ¡Muy mal! ¡Muy mal! Eso es un puesto de lujo, el que pueda tener lo que lo tenga, ellos lo pueden tener, pueden pagarlo. Pues está bien, ¿no? Para ellos, ¿no? Sí, a ellos, a ellos muy bien. Pero para nosotros, porque esto, ¿no? Muy malo un poco, ¿no? Exactamente, ya le pagan todo lo que necesita para su trabajo y un poco más. Y me parece que eso se lo deberían de pagar ellos. Le dan un sueldo bastante bueno. Muy bien. Le sobra para eso y para algunas cositas más que también le pagan, como la comida, por ejemplo. Si se lo pagan a los diputados y al resto de España, pues estaría bien, ¿no? Bueno, ahora mismo, con lo que estamos viendo en los medios de comunicación, eso me parece como algo insignificante. Están robando mucho más que eso. Mal, ¿no? Porque se lo tendrían que pagar ellos, ¿no?